¿Qué tal? Te doy la bienvenida a otro video de la serie casuística de este canal. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo plantear la objeción de un documento y algunas recomendaciones a tomar en cuenta durante la objeción de documentos en lo general. Así que, comenzamos. Como antecedente, vamos a ver que durante la tramitación de un juicio en el que se reclama la devolución de un bien en comodato, la parte actora, dentro de sus pretensiones, pide el pago de gastos supuestamente realizados para la reparación de partes del inmueble, ofreciendo para esto la parte actora una serie de recibos simples donde aparecen compras de material de construcción. Al admitirse la prueba te dan vista durante un plazo de tres días para que te manifiestes respecto de dichas documentales. Pues bien, al respecto es necesario revisar siempre detalladamente los documentos. Sin embargo, como se expuso, los mismos son recibos simples de compras de material de construcción, por lo que para acreditar gastos hechos para una reparación deberían ser relacionados a otra prueba, ya que por sí solos no son suficientes. Al respecto, la objeción de este tipo de documentos se vería de la siguiente forma. Respecto de las pruebas documentales marcadas con el numeral 2 del escrito de ofrecimiento de pruebas, las mismas se objetan por cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle la parte actora, en virtud de que en primer término, al ser recibos de compra simple, los mismos carecen de nombre a favor de quien haya realizado el gasto, es decir, son documentos impersonales, que bien podrían conseguirse por terceras personas. Adicionalmente, el valor probatorio que pretende acreditar la parte actora no corresponde con el documento, en virtud de que no puede presumirse que las compras que se reflejan en dichas documentales fueron aplicadas a mejoras o reparaciones dentro del inmueble a materia de litis, ya que esta presunción supera lo que el documento refleja, razón por la cual es insuficiente para acreditar lo que la parte actora pretende. Como ves, esta objeción se basó en dos errores relacionados al alcance probatorio de la documental. En primer término, en relación a que no se puede saber si de un recibo impersonal, la persona que presenta el documento fue quien realmente realizó la compra, no obstante que pueda persistir la presunción, caso contrario sería una factura en la que si vienen los datos de quien realizó la compra. La segunda parte de la objeción se basó en que aún y cuando pudiera presumirse el gasto hecho, el documento no acredita que los materiales comprados fueron aplicados al inmueble, lo que en todo caso tendría que acreditarse con otra prueba que tenga una relación directa con esta documental, como pudiera ser el caso de una testimonial. De esto puedes aprender que un documento muchas veces por sí solo es insuficiente para acreditar ciertas cosas y que es importante la complementación de pruebas entre sí para poder tener abundancia de material probatorio que acredite tus pretensiones. Por otra parte, como parte a la que corresponde objetar documentos, debes siempre preguntarte si el documento o prueba realmente tiene el alcance probatorio que se le pretende atribuir, de lo contrario, esto debe ser precisado en tu objeción de documentos. Y bueno, por este video sería todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. ¡Gracias!